En su reportaje semanal titulado PEF 2022 Política Antipopular Inconmovible, la revista Abusos de la Noticia señala que el PEF 2022, aprobado por los diputados de Morena y sus aliados, alcanza un monto de 7 billones 88 mil 250 millones de pesos, dándole prioridad a proyectos y programas políticos del primer mandatario. Entre los que destacan son las mega obras del primer mandatario, como la construcción de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, así como programas de apoyo monetario directo, marginando obras urbanas básicas como redes de agua potable, drenaje, electricidad y asfaltado de calles y carreteras. Asimismo, en el presupuesto 2022 incrementarán 4.7% las participaciones federales a los estados, mientras que a los programas y mega obras del presidente se incrementarán 24%, es decir, cinco veces más que a las 32 entidades de la República, siendo afectadas miles de familias mexicanas. Finalmente, menciona que pese a ello, los legisladores aprobaron un presupuesto de carácter vengativo contra órganos autónomos que no han estado de acuerdo con las políticas del presidente, entre ellos el Instituto Nacional Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reporto para Canal 6, Judit Palacios.